El ex entrenador de la selección mexicana Jaime Lozano utilizó sus redes sociales para pronunciarse oficialmente sobre su salida del tri, tras la eliminación del equipo en la fase de grupos de la Copa América 2024. Lozano, quien asumió el cargo de manera interina tras la destitución de Diego Coca, expresó su agradecimiento a la afición, jugadores y federativos por la oportunidad de dirigir al equipo nacional. Sin embargo, también manifestó que su decisión de dejar el cargo se debió a diferencias con el rumbo que se le quiere dar al proyecto de la selección mexicana. El entrenador también agradeció a Juan Carlos Rodríguez, comisionado de fútbol mexicano, por la oportunidad que le brindó así como a Ibar Cisniega y Julio Davino. A pesar de su salida, Lozano aseguró que seguirá trabajando para representar con orgullo al fútbol mexicano. El Mundial de 2026, Agencia Informativa de México